Y tenemos que salir a la calle, siempre salir a la calle, porque es el mejor antíloto contra la derecha. El pueblo en la calle, el pueblo movilizado. Cabaladas, hermanos, lo que está en juego el 30 de julio está muy por encima de cualquier situación particular de alguno de nosotros. Lo que está en juego el 30 de julio es el futuro de la patria bolivariana. Es el futuro y la paz de esta patria. Cabaladas trabajadoras y trabajadoras, todos a llevar las propuestas ante la Asamblea Nacional Constituyente. Porque lo vamos a decir en Mérida, como lo hemos dicho en toda Venezuela, no hay forma ni manera que la Asamblea Nacional Constituyente sea detenida. Lo que sí está claro es que la Constituyente es una constituyente.